Música Cuando era niño, veía el agua caer sobre el tejado. Estaba lloviendo en todo el mundo. Un día, mientras viajaba con mis padres, vi una enorme pared separando la tierra seca de la tierra mojada, y mi fantasía se hizo añicos contra el paraorizas. De igual modo, fueron saltando en pedazos otras ingenuidades hasta encontrarme definitivamente con la realidad. Regreso aquel instante y veo llover sobre los corazones álidos. Un desierto florido es la única ingenuidad que no quisiera perder.